Te saludamos Barry, efectivamente una importante rueda de prensa desde la sala Simón Bolívar en el Palacio de Miraflores a cargo del Vicepresidente Sectorial para el Desarrollo Social y Territorial Aristóbulo Isturiz pero también están presentes el Ministro para la Salud Carlos Alvarado y la Presidenta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales Gladys Gutiérrez Vamos a escuchar los temas de interés nacional Barry para el país Buenos días a todo el país Nos encontramos acá en la sala de prensa de Miraflores con la autorización del Presidente de la República y por sus instrucciones el Ministro de Salud Carlos Alvarado la Presidenta del Seguro Social, Doctora Magaly Gutiérrez asimismo se encuentra con nosotros el General de Brigada Randy Rodríguez quien es el Director de Protección Civil y el Vice Ministro de Riesgo también se encuentra con nosotros presente Ángel Martínez Comandante General de todos los bomberos en el país nosotros estamos aquí para denunciar ante todo el país e informar al país el mayor acto criminal que se haya cometido contra la salud en Venezuela en toda su historia un incendio que fue provocado el día de ayer en los almacenes del Seguro Social justamente en el momento que nuestro Presidente Nicolás Maduro estaba juramentándose y tomando posesión del cargo en el Tribunal Supremo de Justicia en Guatire, en los almacenes de la Dirección de Logística del Seguro Social en la zona industrial de Guatire, sector Loma Linda del Estado Miranda a eso de las 11 y media de la mañana se inició un incendio gigantesco de proporciones gigantescas que trajo al país profundas heridas en materia de salud las pérdidas son incalculables equipos médicos decimos que este es el acto fascista, terrorista y criminal que se haya cometido contra la salud de mayor dimensión a través de toda la historia de Venezuela allí hubo pérdidas que no se puede calcular en este momento el monto sin embargo podemos señalar que equipamiento completo de dos hospitales hospitales del Seguro Social el hospital de Guanta que se viene construyendo y que está ya al 95% las obras civiles culminadas y que está para inaugurarse en el primer trimestre tenía todos los equipamientos se encontraban en esos almacenes al igual que el hospital de San Juan de los Morros hospital que está por inaugurarse casi culminada las obras civiles todo el equipamiento se encontraba en estos almacenes del Seguro Social también el equipamiento de una unidad de diálisis que está por inaugurarse en Valle de la Pascua Estado Huarico cuyas obras civiles han sido culminadas por la gobernación todo el tratamiento de diálisis que en Venezuela todos sabemos son 10.080 pacientes de diálisis y que se almacena bimensualmente el material por dos meses y que todos sabemos que el Estado es el proveedor del material de diálisis tanto para el sector privado como para el sector público bueno, todo el material de dos meses se perdió con suerte que los primeros 15 días de enero ya el material había sido distribuido a partir de la mañana de ayer también se perdió un hospital de campaña con quirófano, terapia intensiva fue incendiado también allí se perdió en el incendio equipos de ultrasonido incubadoras equipos médicos de oftalmología equipos médicos de odontología 20 lámparas sialíticas para quirófano 3 arcos en C 16 equipos de rayos X 14 máquinas de anestesia 54 sistemas de ventilación 54 máquinas de diálisis 3 plantas de ósmosis inversa 3 tomógrafos un acelerador lineal 3 unidades de resucitación para recién nacidos entre otros fueron equipos que fueron destruidos por el fuego criminal provocado contra el pueblo esto es un acto criminal contra nuestro pueblo y así hay que denunciarlo es un acto terrorista es un acto de barbaria contra el humanismo así actúan criminales contra nuestro pueblo y contra los intereses de nuestro pueblo gracias al equipo del estado bomberos guardia nacional el SEBIN y actuaron de inmediato en el lugar del incendio todo el área que comprende estos almacenes son de 22 mil metros cuadrados y están organizados en 6 galpones 2 galpones se perdieron tuvieron pérdida total otros galpones fueron afectados material de otros galpones fueron afectados también ahí actuó rápidamente el estado mediante el sistema nacional de riesgo 38 vehículos especializados tuvieron que actuar 3 vehículos de supresión de incendios 3 camiones super cisterna 22 cisterna 10 vehículos utilitarios actuaron más de 100 bomberos de la gobernación de Miranda del distrito capital y del municipio de Zamora 40 hombres de la dirección nacional de protección civil y la protección civil del estado Miranda 40 guardias nacionales 20 policías nacionales el promedio de agua utilizada supera los 4 millones de litros de agua empleada para apagar el incendio que se mantuvo casi hasta las 6 de la tarde cuando fue suprimido el fuego de manera que este es un acto criminal que sin embargo el presidente de la república aún estando en esos actos se puso al frente y dio todas las instrucciones el presidente ha ordenado ¿verdad? reponer todos los los materiales de equipos de pérdida y fundamentalmente todo lo que tiene que ver con diálisis se han tomado todas las previsiones para reponer el material este acto lo denunciamos para que nuestro pueblo vea la acción criminal terroristas de quienes son enemigos reales de nuestro pueblo el daño profundo que sufrimos con la salud es precisamente tiene que ver con con tiene que ver con la acción criminal ¿verdad? terrorista de barbarie no piensan en el pueblo la salud para nosotros es sagrada para nuestro pueblo la vida humana es sagrada esto es un atentado contra la vida si creen que con esto le están haciendo daño a Nicolás Maduro es contra nuestro pueblo por eso el presidente pues ha ordenado de inmediato a que el equipo todos nosotros trabajemos inmediatamente para reponer desde el estado venezolano los equipos que han sido destruidos y sobre todo con mayor urgencia lo que tiene que ver con la diálisis así es que esa es la denuncia que hacemos el día de hoy si buenos días para el día de hoy están preparadas dos preguntas en primer lugar pregunta la colega Liz Flores por Benevisión buenas tardes vicepresidente buenas tardes a todos los presentes o buenos días todavía en principio quiero saber usted acaba de mencionar que se perdió algún material relacionado con la diálisis de los pacientes que son más de 10.080 pacientes que están atendidos de manera gratuita por el Ejecutivo Nacional quisiera saber cómo van a resolver esa situación tomando en cuenta que usted dice que tenían almacenamiento de material de diálisis para dos meses el gobierno ha venido denunciando bloqueo financiero que afecta según el gobierno lo que es la dotación de los hospitales medicinas y todo esto qué mecanismos van a buscar para que la dotación de estos materiales que son vitales para los pacientes afectados de problemas renales se les puede aplicar el tratamiento en el momento que lo requieren qué mecanismos tienen que si van a recibir alguna cooperación a nivel internacional para reponer todos estos equipos y si nos pueden mencionar qué hospitales del país se ven afectados usted dijo que se quemaron equipos de rayos X también de tomografías que son elementales básicos en los centros de salud bueno fíjate los equipos allí está lo que es el equipamiento logística del seguro social cuando se construye un hospital no se espera terminar de construirlo para adquirir los materiales sino que están los materiales previstos por ejemplo el hospital de Valle de la Pascua es un hospital que está en las obras civiles culminadas prácticamente el de San Juan de los Morros perdón así como la unidad de diálisis de Valle de la Pascua está en las obras civiles ya casi culminada el hospital de Guanta que es un hospital extraordinario allá en el estado de Anzuategui tiene tiempo y ese hospital está en culminación los equipos para dotar esos nuevos hospitales y esa nueva unidad de diálisis se habían adquirido por el estado y estaban allí para inaugurarlo en el primer trimestre de este año ese material se perdió esos fueron tres hospitales tres unidades de salud tanto el hospital de Guanta como el hospital de San Juan de los Morros como la unidad de diálisis de Valle de la Pascua así mismo un hospital de campaña bueno se perdieron en cuanto a los diálisis el presidente una de las cosas que más le ha preocupado al presidente es lo referente al material de diálisis y el presidente ordenó desde el año pasado ¿verdad? hace más de seis meses se viene cumpliendo un plan elaborado ordenado por el presidente de adquirir por dos años todo el material de diálisis el del año pasado y el de este año ese programa se viene cumpliendo desde hace seis meses y bimensualmente se tiene la previsión cada dos meses precisamente los dos primeros meses de este año comenzó la distribución por suerte para nuestro pueblo la distribución comenzó ayer en la mañana a distribuirse lo que corresponde a los primeros quince días del mes de enero eso nos da un margen para que contactar a los prevedores porque fue adquirido desde el año pasado para la reposición y eso se va a hacer por vía aérea lo ha ordenado el presidente de la república de manera que no nos vamos a ver afectado porque en cuanto al suministro del material de diálisis por cuanto se inició la distribución el día de ayer ¿verdad? y ya los primeros quince días están distribuidos hacia las distintas regiones del país y hay tiempo para ya se ha contactado desde el mismo día de ayer el presidente le ordenó a la presidenta del seguro y al ministro de salud para que se hicieran los contactos de los prevedores y nosotros vamos a proveer para que por vía aérea nos llegue el material ok la segunda y última pregunta la realiza María Jiménez por BTV si muy buenas tardes vicepresidente llama la atención de acuerdo a las investigaciones que adelanta el cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas la hora en que se desarrolló el evento casi en paralelo al acto de juramentación del presidente de la república Nicolás Maduro Moros ante el tribunal supremo de justicia pudiese calificarse este evento con una clara intencionalidad política considerando los antecedentes que ya tiene nuestro país en este contexto de violencia en este ámbito político usted lo ha dicho fíjate esto ha dicho algo importante llama la atención la coincidencia la hora en la cual se produce el acto criminal el incendio se provoca y lo que tiene que ver con la toma de posesión del presidente de la república y en todos los indicios hasta ahora conducen a que es un acto criminal provocado que es un incendio provocado es más se piensa los indicios dicen que se provocó desde adentro de manera que pudiera propagarse y dañar la mayor cantidad de equipos posible ustedes han visto la foto no sé si vieron fotos o videos que es importantísimo que el análisis de la foto y de los videos para que uno pueda determinar yo por ejemplo no tengo ninguna duda de que es un acto provocado ahora uno no puede adelantar cosas hasta que no culminen las investigaciones está siendo ahí está ocupado de eso el ministro Reverol está al frente ¿verdad? está el equipo de protección civil están los bomberos está el SEBIN y está el CICPC o sea son en equipo trabajando en equipo precisamente para determinar en la mayor realidad posible la responsabilidad de quienes cometieron este acto criminal fascista contra nuestro pueblo es un acto criminal de verdad porque tiene que ver con la salud del pueblo muchas gracias así concluye la rueda de prensa bueno gracias a todos han sido entonces las declaraciones del vicepresidente sectorial para el desarrollo social y territorial Aristóbulo Isturiz en compañía del ministro para la salud Carlos Alvarado y la presidenta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales ha calificado como un acto terrorista el incendio que fue provocado de acuerdo a las investigaciones de las autoridades en materia de seguridad en los almacenes del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales ubicado en la zona industrial de Guatire en el estado Miranda causando pérdidas a materiales médicos quirúrgicos además insumos médicos para pacientes de diálisis y radioterapia continuarán las investigaciones ha dicho el vicepresidente sectorial del desarrollo social y territorial Aristóbulo Isturiz y por ahora es la información que manejamos desde la sala de prensa Simón Bolívar en el Palacio de Miraflores El Recurso Sociales El Recurso Sociales